Un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara por unanimidad una resolución para destruir el arsenal químico de Siria, un equipo de inspectores de la ONU abandonó el hotel en donde se alojaban y salieron a un sitio desconocido para investigar los presuntos ataques químicos. La resolución de la ONU no incluye medidas automáticas de castigo ni económico ni militar en el caso de que el régimen de Bashar al-Assad incumpla con las demandas por parte de la comunidad internacional.